Bueno amigos, nos encontramos, ahí está, ahí podrán observar el túnel, velocidad dice 50 kilómetros por hora, ahí están observando lo que es el túnel, el nuevo túnel que conduce hacia la universidad de la UAS. Como ustedes ven ahí los letreros, también llegamos a la avenida Máximo Gómez también, a las perros rincureñas, como ustedes podrán observar aquí, nos estamos dirigiendo, estamos atravesando la ciudad en zona norte-sur, la velocidad, como les decía, 50 kilómetros por hora, es lo más adecuado para conducir, la velocidad máxima, como ustedes pueden observar ahí, ahí ven los demás conductores, aquí ven la avenida Bolívar, tienen los signs ahí, luego ven la Máximo Gómez, la José Contreras, aquí ya estamos la José Contreras, ahí salimos, como ustedes pueden observar ahí, observaron ahí la construcción de nuestro excelentísimo señor presidente, ahora no sé para dónde coger, Máximo Gómez, coge Sidrón, Avenida Independencia, realmente no sé para dónde coger, no sé para dónde coger, mis amigos, aquí salimos ya a lo que es la UAS, dice Avenida Independencia, Zona Colonial, vamos a ver si encontramos un, un semáforo con las luces, dice Independencia, hay alguna esquina, antes esta es la Correa de Sidrón, ahí te están observando lo que es el, el túnel, digo la intersección aquí con José Contreras, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando y ya sí, ya salimos del, vamos a ver si nos aproximamos a, el Centro Médico Cubano, y aquí estamos, observen que rápido se hizo la, la travesía, bueno... escuchamos,